Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Los espartanos van rumbo a la victoria 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan dos mil favores! ¡Falta un minuto! ¡Brutal! ¡Racha de cofres denegada! ¡Suscríbete! ¡Faltan! ¡M annotarlo! ¡Faunen! ¡Suscríbete! ¡Faltan dos mil! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Has cumplido la profecía del oráculo Has cumplido la profecía del oráculo